La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Y de Guadalajara, este espacio que tengo mucho gusto en compartir con mi compañero y amigo Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Estimado Pablo, bien. Fíjate que este asunto del zapotillo, quiero expresarte una cosa. Para mí es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que si no se desactiva... ¿Sabes cómo lo veo, Marcos? A ver. Es como si tuvieses en la sala de tu casa a un pariente y lo tienes ahí sentado y lo pretendes ignorar. Y es un pariente que todos los días está crece y crece y crece y tú pasas y ves el pariente ahí sentado en la sala de tu casa y no le haces caso. Y resulta que sigue crece y crece y va a llegar un momento en que te va a ocupar toda la sala y tú estás pretendiendo ignorarlo. Creo que eso es lo que está pasando con la presa del zapotillo. Pablo. Está ahí y la estamos ignorando. Está creciendo y están llegando a su término muchos de los plazos. Fíjate, hay una cuestión. Tan te decía que es una bomba de tiempo, que si se deja crecer va a complicar mucho un proceso que ya está en puerta. Clemente sabe más que nosotros de esto, pero 2015 y 2018 se les va a complicar a más de tres si dejan crecer esto sin resolverlo. ¿Qué necesitamos, Pablo? Necesitamos que nos digan qué va a pasar. Y mira, tanto se ha hablado, Marcos, de la presa del zapotillo, que yo creo que valdría la pena y aprovechando que tenemos como invitado a Clemente Castañeda. Clemente, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Pablo, Marcos. Muy buenos días. Qué gusto tenerte y que además te estés familiarizando cada vez más con este espacio porque es tu espacio, Clemente. Así me siento. Muchas gracias. Recapitular un poquito, ¿no? Vamos a hacer historia porque empezamos a oír de la presa del zapotillo. De repente hay mucho ruido en los medios de comunicación, de repente poco. ¿Dónde nace el tema de la presa del zapotillo? Corrígeme, Marcos, un convenio que firma el gobierno del estado de Jalisco con la Comisión Nacional del Agua para construir una enorme presa que use y que saque fruto y provecho de las aguas del río Verde, de tal forma que se pueda contar con agua en la zona de los altos, incluido Guanajuato también, y también aprovechando que se iba a construir esta presa, subir un poquito el tamaño de la cortina de tal forma que hubiese agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Fíjate, Pablo, ahí yo creo que lo más importante es irnos un poquito más atrás y te lo voy a poner. Esto tiene ya más de 10 años efectivo, efectivo de decir estudios y sondeos y todo lo demás. Lo que vino a complicar la situación fue un convenio firmado al margen del poder legislativo por el gobernador del estado de Jalisco, don Emilio González Márquez, el gobernador del estado de Guanajuato y con el visto bueno de la Comisión Nacional del Agua. Oigan, sí, estoy muy bien, pero al principio, y de veras, permíteme decirte esto, me acuerdo de hace muchos años, el proyecto, es más, el proyecto El Zapotillo se llamó hace, en la prehistoria, La Escoba, así se llamaba el sitio de la presa, La Escoba, cerca de Yagualica, cerca de Temaca. Clemente, platícanos un poco, o sea, este es un poquito tratando de hacer la recapitulación, la historia, y hoy en día, pues, ¿en dónde estamos? Estamos en que, si no estoy mal, dentro de menos de un mes, se llega a los 80 metros famosos, que es la cortina que está, digamos, permitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el objetivo es que la presa llegue a 105 metros, que ese es el tamaño de la cortina, 105 metros, y pues la obra se está planeando y se está desarrollando, no para 80 metros, sino para 105 metros. A ver, dicen por ahí que lo que mal empieza, mal acaba, y lamentablemente la historia del Zapotillo parece que apunta en esa dirección. Yo me permitiría abundar en el recuento que ya hicieron ustedes, para aclarar algunas cosas. Primero, la legislatura anterior, a propósito de lo que decía Marcos, efectivamente hay un convenio que se firma de espaldas al propio poder legislativo, en un ánimo, cuando menos en términos discursivos, de resolver el problema del agua, y por consecuencia, pues… ¿Pero de quién? Clemente. Bueno, el problema del agua, digo, en general, porque después hay una perversidad en toda esta discusión de poner a competir dos derechos, y esa es una perversidad del poder, poner a competir el derecho al agua, que efectivamente es un derecho legítimo, con el derecho de los pueblos a mantener su territorio y a construir una identidad y a defender un asentamiento. La legislatura 59, es decir, la legislatura pasada, interpuso una controversia constitucional para combatir la construcción de la presa del Zapotillo. Esta controversia, repito, fue interpuesta por la legislatura pasada. En agosto del 2013, la Suprema Corte de Justicia resolvió que el gobierno federal debía sujetarse al acuerdo original, es decir, resolvió que era inválido el acuerdo de 2007, en donde el gobierno federal, Jalisco y Guanajuato, modificaban el acuerdo original de 2005 para la construcción de la presa del Zapotillo, y resolvían incrementar el tamaño de la cortina a 105 metros. Ese acuerdo se declara inválido por la Suprema Corte. Y que estas autoridades debían sujetarse al convenio original y construir una cortina de 80 metros, evitando así la inundación que se ha comentado mucho de Tema Capulín, Acacico y Palmarejo. El problema es que, a pesar de que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esto es algo de verdad para alarmarse, no sólo a quienes tenemos la obligación de defender la legalidad, de defender una controversia constitucional que interpone el propio Congreso, sino que nos debe alarmar a todos cómo es posible que el máximo tribunal constitucional de este país emita una resolución y todavía estemos discutiendo sobre la validez de esa resolución. Una disposición, un acuerdo, una sentencia, lo que tú quieras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿es opcional o es obligatoria? Es obligatoria, es completamente vinculante, no podríamos... ¿En qué sentido va la disposición? O sea, la disposición dice, ¿la cortina debe medir no más de 80 metros? ¿O tiene que ver con un asunto de fondo que es el tema del convenio? A ver, es que yo creo que es ahí donde está lo interesante de la controversia, pero déjame terminar esta parte. El gran problema actualmente es que los pobladores de Tema Capolín, de Acacico y Palmarejo y la sociedad en general no tiene certeza de que se esté cumpliendo la resolución de la Corte y las autoridades estatales lamentablemente no han dado muestras de interés por hacer cumplir el fallo. Es decir, es un enigma... Ignorando el tema, ¿no? Pero además es un enigma en qué etapa está la cortina. Los diputados de esta legislatura, convocados por la diputada Celia Fausto, fuimos a hacer una visita. ¿Cuándo fueron? Fuimos aproximadamente hace ocho meses, al inicio de la legislatura, donde, bueno, pues nos explicaban justamente que los trabajos no paraban, que se seguía construyendo la cortina y que no había ninguna orden, cuando menos para quien está a cargo de la obra, de proyectar la cortina a los ochenta metros, que lo que ellos tenían enterado es que la cortina iba a ser a ciento y cinco metros. Es decir, se estaba ignorando olímpicamente el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, a mí lo que me preocupa es que, a pesar de que jurídicamente los pobladores de Temacapolín y de los otros poblados, tienen la razón jurídica, que hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que hay una serie de elementos como que nos debieran obligar, cuando menos a clarificar cuál es el estado actual de la obra, no haya absolutamente nada. Gracias.